Dormir bien es de vital importancia para mantener una buena condición física, mental y emocional, pero la forma en la que te acuestas por la noche podría afectar mucho a tu descanso. Se ha comprobado que ciertas posturas desencadenan todo tipo de problemas, desde dolor de cuello y apnea del sueño hasta problemas de circulación e incluso pesadillas. Entonces, ¿cuál es la mejor postura para dormir? Numerosos estudios tratan de explicar cuáles son las posturas más apropiadas y cuáles las más erróneas. Buena parte de los expertos coinciden en que no existe la posición perfecta, ya que en muchos casos la colocación adoptada en la cama responde a las dolencias que padece cada persona. Según expertos, dormir de lado puede ser la postura más saludable porque disminuye los dolores cervicales y de espalda, controla los ronquidos, mejora la respiración y reduce el reflujo. En esta postura, la almohada debe tener un mayor grosor y densidad para dar soporte a la cabeza y que ésta repose alineada con el eje marcado por las vértebras. Lo ideal es que el descanso sea sobre el costado izquierdo. Dormir boca arriba es una de las posiciones más neutrales, aunque solo lo hace un 8% de la población. Esta postura previene el dolor de cuello y espalda, ya que la columna reposa recta y sin forzar. En cuanto a la almohada, debe tener la altura suficiente para evitar que la cabeza se caiga hacia atrás, pero sin que suponga borrar la concavidad posterior de la columna. Por otro lado, expertos recomiendan evitar dormir boca abajo, ya que obliga a nuestra columna a adoptar una postura antinatural, creando mucho estrés en el cuello. Así que ya lo sabes, si cuidas tu postura durante el día, también es importante que lo hagas durante la noche. Todo tu organismo, incluido tu cerebro y tus neuronas lo agradecerán.